Resolveremos esta operación, es decir, primero vamos a eliminar esos paréntesis. Así que, ¿cómo los eliminamos? Cada paréntesis tiene un signo fuera, ¿verdad? Ese signo va a entrar a multiplicar, así que primero, este menos con el a sería menos a. Ahora, este menos con este más, menos por más, abajo la ley dice que sale menos. Y ahora b, ahora acá, el más tiene que entrar a multiplicar ahora, pero como regla práctica, cuando esté el más afuera, todo baja igualito. Multiplicando sale lo mismo, ahora acá sí, menos por menos, abajo la ley de signos dice que es más, junto con el b. Ahora menos por este más es menos, ahora con el a. Otra vez está el más, ah ya, entonces baja como estaba todo lo demás. Si multiplicas sale lo mismo, más por tres a, aquí está, más por más, más. Listo, ahora, ¿alguno se eliminará? A ver, por ejemplo, más b se elimina con menos b, porque es como decir b menos b, cero, ¿verdad? Siempre que sean iguales, pero con signos diferentes se van. Acá hay otro más b, se va con el menos b, ¿verdad? A ver, alguno más, ahí a ver, los que tienen a. Acá hay un 3a, bueno, no hay otro, pero vamos a restar. 3 menos este 1 que está por acá, va saliendo 2. 2 menos este 1 que está acá, va saliendo 1. 1 hasta ahorita, y 1 menos este 1 que está por acá, sale 0. 1 menos 1, 0, ¿verdad? O sea, quedó 0 también, o sea, la respuesta sería solamente 0. Es como si todos se hubieran eliminado mutuamente, ¿de acuerdo? Y listo. Esta es la respuesta final. 2. 2. 10. 11. 11. 11.